Bueno, la alza de los precios se está poniendo en situación muy difícil a muchos pequeños empresarios. Nosotros, todos los consumidores, lo notamos en el bolsillo, en las facturas que tenemos que pagar, pero para algunos pequeños empresarios la situación es angustiosa. Por ejemplo, para las churrerías. El precio del aceite, que es básico para el producto del churro, se ha disparado. En una de esas churrerías se encuentra nuestra compañera Rocío Hernández. Adelante, Rocío. Pues sí, buenas tardes. Aquí estamos en esta churrería. Como veis, también se está viendo afectada por la inflación, debido al aumento del precio del aceite de girasol, que sube en torno a un 200%, pero no solo el aceite, también la materia prima con la que se hace la harina, la sal, productos básicos de la cesta de la compra, que también están a la alza. Vamos a hablar con Julio, que es el dueño de esta churrería, para que nos cuente, en primer lugar, cuánto ha subido esta garrafa de girasol, 25 litros, cuánto costaba antes, cuánto cuesta ahora. Se pagaba el litro a 0,85 euros, y ahora con la guerra de Ucrania se ha llegado a pagar a 2,80 el litro. Y ahora estamos pagándolo a 2,40. Por tanto, una subida... Se ha multiplicado por tres. Se ha multiplicado por tres. ¿Cuántos churros se hacen al día aquí? Pues aproximadamente hacemos entre unos 3.000 y 4.000 churros diarios, y porras hacemos como en torno a unas 800.000 porras. A esto también se suma la subida del aceite de girasol, también que cada vez es más difícil encontrar el aceite, porque los productores y los agricultores están teniendo problemas para producirlo debido a la sequía, las olas de verano. Por tanto, los propios agricultores ya tienen problemas para producir el aceite. Sí, y sobre todo que el 80% de la producción venía a Ucrania, del aceite de girasol. Entonces, claro, pues ahí se ha caído todo, y ahora se está empezando a producir otra vez en España, el girasol, que antes no se producía. Por tanto, a todo esto se suma también el aumento de los precios de la factura de la luz. Aquí, imagino, con los fuegos, ¿cuántas horas se tienen encendidos? ¿Qué coste tenéis antes? ¿Cómo os ha subido la factura? Pues para que te hagas una idea, antes se pagaba de luz aproximadamente unos 1.200 euros, y ahora mismo estás pagando 2.800 euros de luz. ¿Cuántas horas? Pues aproximadamente estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que son 6 horas, y desde las 5 hasta las 9, 10 horas diarias. ¿Cómo se gestiona todo esto, Julio, para que el negocio sea rentable? Pues muy complicado, muy complicado, se está haciendo muy complicado, porque claro, ten en cuenta que estás metiendo un sobrecoste de más de 4.000 euros al mes, en cada local. O sea, realmente tu beneficio se ha reducido drásticamente, y no lo puede repercutir el precio en el consumidor. Julio, y vamos ahora para aquí dentro, para esta zona de la barra, porque nos contabas que debido a la pandemia, a raíz de la pandemia, también han aumentado los pedidos a domicilios de churros, y por tanto desde aquí, desde esta churrería madrileña, habéis intentado adaptaros a esta situación de envíos a domicilio, y habéis tenido que llegar a comprar envases de plástico, que esto ha aumentado los envases para las empresas en un 7%, un gasto más. Efectivamente, tanto el cartón como el plástico ha subido también, lógicamente, y claro, eso supone un coste, pero bastante gordo. Pero claro, si lo sumas todo, pues al final, claro, todo poco a poco va mermando. ¿Cómo habéis tenido que repercutir esto al consumidor? ¿Habéis subido 5 céntimos, si no me equivoco? Hemos subido 5 céntimos el churro, pero es lo que se ha podido hacer, no se ha podido hacer más. Hemos subido 5 céntimos el churro y 5 céntimos la porra. ¿Notáis que hay clientes habituales que antes a lo mejor se pedían 5 o 6 churros y ahora han disminuido lo que pedían? No, la verdad es que gracias a Dios, como es un producto barato, tampoco te supone gran cosa, o sea, menos mal que es así. O sea, pero claro, no tiene nada que ver, o sea, que poco a poco el cliente, pero vamos, lo admite, pero por eso, porque es muy barato, estamos subiendo una subida de 20 céntimos en una ración de churros, no más. Si el precio del aceite de girasol sigue subiendo, ¿plantearíais cambiar, por ejemplo, el aceite de oliva, que ya va a llegar un momento en el que se equipara el precio del girasol? Sí, el problema que tiene el aceite de oliva es que a la hora de freír tiene mucho más sabor, con lo cual el churro no sabe igual, o sea, le da mucha más fuerza el aceite de oliva, tiene mucho más fuerza a la hora del sabor del churro. Entonces, claro, no sabe lo mismo, tienes que mantenerlo con girasol. Pues muchas gracias, Julio, por atendernos y por contarnos cuál es la situación que atraviesan las churrerías también con la inflación a la alza. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.